Una advertencia de Estados Unidos, Irán y Rusia están intensificando su cooperación militar. Según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el gobierno iraní lleva varios meses aumentando su apoyo a Moscú, especialmente en materia de aviones no tripulados. Irán se ha convertido en el principal apoyo militar de Rusia desde agosto. Irán ha transferido varios centenares de drones UAV a Rusia. Rusia ha estado utilizando estos UAV para atacar las infraestructuras críticas de Ucrania y, como he dicho antes, para matar a ucranianos inocentes. Irán negó inicialmente haber enviado drones a Rusia, pero más tarde admitió que había entregado algunos antes de la invasión a Ucrania. Estados Unidos cree que Rusia también está estudiando desarrollar una producción conjunta de aviones no tripulados para utilizarlos en Ucrania. Según Estados Unidos, el régimen iraní está considerando la venta de cientos de misiles balísticos. Este movimiento muestra las limitadas opciones del Kremlin para reponer su menguante arsenal de armas. A cambio de su apoyo, Moscú ha estado proporcionando a Teherán equipos militares como helicópteros y sistemas de defensa antiaérea. La Casa Blanca también afirma que los pilotos iraníes están siendo entrenados en avanzados aviones de guerra rusos. Estados Unidos impondrá sanciones a las entidades rusas implicadas en importación de aviones no tripulados. John Kirby también advirtió que la asociación entre ambos países sería perjudicial para Ucrania, los vecinos de Irán y la comunidad internacional.